Este lunes, el gobernador Julio Menchaca Salazar se reunió con las y los integrantes de la directiva de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, comitiva que estuvo encabezada por el rector interino de la Máxima Casa de Estudios, Octavio Castillo Acosta. En este encuentro, el gobernador subrayó que su gobierno trabajará en estrecha coordinación para fortalecer los trabajos interinstitucionales que conviertan a Hidalgo en un referente educativo. Durante su mensaje, el titular del Ejecutivo Estatal reiteró su compromiso con la transformación del Estado de Hidalgo en beneficio del pueblo, recordando que los ejes de su gobierno están cimentados en la transparencia, el correcto uso de los recursos públicos, así como el combate a la corrupción, acciones que se implementarán en todas las instituciones. En el gobierno del Estado tendrán toda una suma de esfuerzos, una sinergia y un acompañamiento para consolidar este proyecto en el que vamos a cambiar el rostro de Hidalgo. Es un trabajo compartido, siempre respetuoso de los distintos puntos de vista, asimismo y sin adelantar vísperas, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará Hidalgo para constatar los avances que hemos tenido. Por su parte, el dirigente universitario externó sus felicitaciones ante el pasado triunfo electoral del hoy gobernador. Destacó que existirá un lazo de cooperación con la comunidad universitaria. Asimismo, recordó que el pasado 9 de septiembre, el exrector Adolfo Pontigo Loyola presentó su renuncia, por lo que de acuerdo con lo establecido por el Honorable Consejo Universitario, es su deber presentarse ante el titular del Poder Ejecutivo Estatal. Asimismo, realizó un recuento sobre el crecimiento registrado por la institución en los últimos años, lo que le ha permitido cubrir las diferentes regiones y municipios que conforman la entidad. La Autónoma del Estado de Hidalgo es una institución con finanzas sanas. No tenemos deudas y hemos cumplido con todos los compromisos financieros. Tenemos varios compromisos en puerta que nos permiten contribuir al crecimiento de la entidad, enfatizó. Ante los resultados presentados, Julio Menchaca manifestó su reconocimiento a quienes diariamente son activas y activos partícipes de la formación de las juventudes hidalguenses. Por ello, reiteró su respaldo hacia la comunidad universitaria que coadyuva al desarrollo del Estado y les aseguró que en Hidalgo primero es el pueblo. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.